Bueno, ustedes presentaron el presupuesto lunes pasado con un recorte que según un montón de diputados, y es el relato público que reina durante las últimas horas, no era el recorte que habían prometido, incluso, hoy yo entrevisté a varios diputados, dijeron, maquillaron los datos para que el recorte pareciera lo que ellos señalaron. Así es que, el que ustedes guste, puede empezar, maquillaron o no los datos para ver cuánto les daba el recorte este presupuesto. En lo más mínimo, en lo más mínimo, los datos no han sido maquillados. Lo que está planteando una diputada en la asamblea, y que es lo que ha generado esta confusión, es un tema contable. Lo que hicieron, nosotros planteamos un recorte, y el esfuerzo de recorte del estado es de trescientos veintiocho mil millones de colones, de los cuales cincuenta mil son de intereses, y doscientos setenta y ocho mil son recortes en distintas partidas del presupuesto. Ahora, dentro del presupuesto, también van unos gastos. ¿Cuáles son esos gastos que van? Van setenta y cinco mil millones para bonos proteger, van alrededor de quince mil millones también para bonos proteger, que provienen del impuesto a los combustibles, va tres millones cuatrocientos mil, que fue una indemnización por un tema de seguros, va una donación que hizo la República de Corea por un poco menos de cincuenta millones de colones, va un superávit libre de la Defensoría de los Habitantes de cuarenta y seis millones, y los diputados precisamente en un empréstito anterior dijeron de este empréstito hay que tomar al menos sesenta millones de dólares para la caja, y a eso se le están adicionando ocho mil quinientos millones para un total de cuarenta y dos mil millones. Entonces, lo que están haciendo aquí en el tema es muy sencillo, están tomando estos gastos y se los restan al recorte que estamos haciendo, entonces está diciendo, usted está recortando doscientos setenta y ocho mil, o está recortando trescientos veintiocho mil junto con los intereses, y al quitarle todo esto nos da menos. Lo que pasa es que todos esos gastos llevan su partida de ingresos. Los setenta y cinco mil millones que van aquí, en la parte de bono proteger, usted lo junta con los setenta y cinco mil millones, que es el traspaso del patrimonio del INSS, y se mata uno con otro. Los quince mil millones que van para bono proteger a Limas, al Ministerio de Trabajo, perdón, también viene desde este otro lado, que es propiamente la ley de los combustibles. Los cuarenta y dos mil millones que van para la caja, vienen del empréstito. Entonces, contablemente lo que hicieron es que toman una partida, pero no toman la otra, y entonces ahí se les provoca el desbalance. Entonces, la situación clara es, hay un esfuerzo de recorte por parte del Estado. Ese esfuerzo de recorte es de doscientos setenta y ocho mil millones de colones, más cincuenta mil millones en intereses. Lo otro, lo que se está gastando en este en este presupuesto que se ingresa como gasto, tiene partidas correspondientes de ingreso que se matan unas con otras de tal forma que si se quiere sumar que este gasto, habría que sumar también el ingreso y el efecto, entonces, es igual a cero, y por tanto, quedaríamos nuevamente con la suma de trescientos veintiocho mil millones en recorte. Don Elian y doña Pilar, pero eso es sumando intereses, porque aquí hay tres datos, hay un dato que da el análisis de la Asamblea Legislativa que dice que son solo ciento noventa y dos mil millones de colones, eso se explica, como lo ha hecho don Elian hace un instante, con las partidas que se matan entre ellas, pero aún así entonces, el recorte, el recorte como tal, no es de trescientos veintiocho mil colones, millones de colones, es de doscientos setenta y cinco mil millones de colones. El recorte, don Rana, es de dos ciento setenta y ocho mil en distintas partidas, y en servicio de la deuda de cincuenta mil. Ahora, aquí se ha querido, de alguna forma, minimizar el tema de los intereses, y yo sé que usted nos ha oído cien veces hablar del tema de cambiar deuda cara por deuda barata. El resultado es ese, el resultado es que podemos eliminar partidas de intereses, y es fundamental el tema de los intereses. En lo que estamos trabajando, en todo el tema de lo que es controlar el déficit financiero, tratar de hacer ese esfuerzo y tener éxito en ir reduciendo las partidas de pago de intereses, es parte del éxito. Si no, si no recortamos esos cincuenta mil, si no hubiéramos tenido éxito en recortar esos cincuenta mil, entonces esos cincuenta mil hay que irlos a financiar.